No vas a tener pensión En un mundo ideal, todos deberíamos vivir tranquilos al imaginar que nuestros gobernantes velan por nuestra seguridad y bienestar. Sin embargo, la realidad actual nos muestra que el mundo que vivimos está muy lejos de ser lo que debería y podría ser. Hablar de las pensiones en España es hablar del mayor esquema Ponzi creado en toda la historia. Por definición, para los que no lo sepáis, un esquema Ponzi no es más que una estafa piramidal cuya ejecución se basa en pagar a los inversores con los fondos de los nuevos participantes y siempre bajo una promesa de seguridad en el futuro. Seas español o no, te invito a que no te pierdas este vídeo, ya que probablemente sea el vídeo más importante que hemos hecho jamás en el canal y donde te aseguro que voy a abrirte los ojos acerca de la estafa en la que probablemente estés inmerso y que de no actuar hoy va a condenarte a trabajar hasta el último de tus días ya que no vas a tener absolutamente nada. Así que destapemos este enorme esquema Ponzi y abramos los ojos a todos los españoles y al mundo. El mayor fraude de esquema Ponzi de la historia hasta la fecha de hoy fue el protagonizado en 2008 por Bernie Madoff y que ascendió a una estafa por valor de 65.000 millones de dólares afectando a unos 5.000 clientes. Para ponerlo en perspectiva con el esquema Ponzi de las pensiones, en España hoy hay unos 9 millones de pensionistas y unos 19,2 millones de trabajadores, que se verán afectados por esta descomunal estafa en la que desde 2011 se han evaporado más de 65.000 millones de euros de la hucha de pensiones y la cual se ha llenado artificialmente con 100.000 millones de deuda dando lugar a una estafa de más de 165.000 millones a fecha de hoy. Para comprender bien por qué el sistema de pensiones en España es la mayor estafa piramidal jamás creada, permíteme que te explique su funcionamiento y te ponga en perspectiva. Me imagino que alguna vez te habrás preguntado cómo funciona el sistema de pensiones público, ya que cada mes te extraen de tu bolsillo un 35% de tu salario para financiarlo. Pues bien, en un mundo ideal lo lógico sería ver cómo ese 35% que te quitan cada mes vaya directo a tu hucha de jubilación, donde el sistema de pensiones o gobierno recoge tu ingreso y el del resto de partícipes y los invierte en algún activo seguro que generen interés durante tu vida laboral para que en el momento de tu jubilación tu plan de pensiones se haya capitalizado con las inversiones conservadoras que se han realizado. Es lógico, ¿no? Pues sí, es algo tan lógico que países que aplican este sistema, como por ejemplo Noruega, acaban de garantizar no solo la pensión de sus jubilados de por vida, sino que el Fondo de Pensiones Noruego, que posee 1,4 trillions de euros, generó en 2023 una ganancia de 195 billions de euros, lo que de repartirse en dividendos podría dar a cada noruego a día de hoy 36.000 euros al año. Bien, si piensas que esto mismo pasa en España, siento decirte que estás muy engañado, ya que debes saber que en el sistema Ponzi de las pensiones en España, las contribuciones a la seguridad social por parte del contribuyente, es decir, ese 35% que te extraen cada mes, no se invierte en ningún activo ni da ningún tipo de rentabilidad, simplemente es un dinero que se utiliza para pagar a los actuales jubilados, cuyas contribuciones en su edad laboral sirvieron para pagar a otro jubilado que probablemente ya esté fallecido. En este mismo punto es donde aparece el primer gran problema que nos desvela parte de la gran estafa y que nos lleva a preguntarnos por qué en España y gran parte de Europa del Sur hay un sistema de reparto de pensiones. En mi opinión, imagino que principalmente por la incultura financiera y demográfica de los dirigentes de aquel momento, ya que cuando se estableció el sistema de pensiones actual, la pirámide poblacional era diferente y permitía sostener el sistema de jubilados, puesto que había mucha mayor proporción de población trabajadora. Ahora, sin embargo, la pirámide poblacional ha cambiado, pasando de una pirámide normal a una pirámide invertida, debido a la proporción de jubilados por personas trabajando. Y esta inversión de la pirámide no va a dejar de acentuarse en los próximos 40 años, haciendo totalmente inviable la sostenibilidad de este sistema de reparto. Actualmente se necesitan 2,1 trabajadores para poder pagar la pensión de tan solo un jubilado. La estafa piramidal de este sistema es tal que dependiendo de cuando fallezcas es muy probable que no recuperes todo lo aportado, por ejemplo. Imagina si falleces justo después de jubilarte, habrás cotizado toda tu vida para nada, ya que tu jubilación se cancela y no la va a recibir ninguno de tus familiares, algo que para mí no tiene ningún tipo de sentido, ya que es un dinero que os pertenece y debería ser parte de vuestra herencia. Esto obviamente no pasa si tu ahorro lo has invertido de forma privada, como te explicaré más adelante en este vídeo. Imagino que en este punto ya habrás percibido la enorme fragilidad que tiene nuestro sistema de pensiones público, pero debo decirte que las malas noticias no han terminado. Y es que además del horrible planteamiento del sistema basándonos en el problema demográfico, se suma una lamentable gestión en su sostenibilidad. Como podéis ver en el gráfico, el resultado de esa pirámide poblacional invertida nos lleva a que dentro de las cuentas de la seguridad social nos encontremos con un déficit permanente desde hace 30 años respecto al PIB y que en 2023 se situó en un déficit del 3,8% y que, por supuesto, ese déficit continuará en los próximos años ya que los ingresos no van a cubrir los gastos. ¿Qué efecto supone un déficit permanente? Muy sencillo. Permíteme que te lo explique del modo más sencillo posible y después dime si esto tiene algún sentido. Imagina que hoy decides, junto a tu pareja, garantizar que tu hijo pueda estudiar una carrera universitaria en el futuro y para eso decidís crear la hucha para la universidad de nuestro hijo. Una cuenta de ahorro donde depositáis ahí una parte del salario que generáis cada mes. Sin embargo, esta acción os lleva a que vuestra situación económica empeore, hasta el punto que ya no sois capaces de cubrir todos los costes con los ingresos, es decir, gastáis más de lo que ingresáis y, por tanto, estáis en una situación de déficit. Cualquier familia, llegados a este punto, se replantearía su situación económica y haría ajustes. Sin embargo, en este ejemplo, la familia decide no replantearse nada y endeudarse cada año más para mantener su ritmo de vida y ahorro ficticio. Un momento. Parar el vídeo. Decidme en los comentarios qué creéis que le va a pasar a la familia si sigue haciendo esto o si hace esto. ¿Os parece lógico? Es absurdo, ¿verdad? Pues bien, esta estrategia, tan kamikaze, es la que llevan a cabo nuestros gobernantes. Ojo, que cuando digo gobernantes, señalo a todos los gobernantes, independientemente de su color político. Las consecuencias podéis verlas claramente representadas en este otro gráfico, donde podéis ver cómo el resultado de generar déficits de forma permanente ha terminado con la caucha de las pensiones que en 2011 se situaba en los 65.000 millones de euros y que ahora deuda es prácticamente cero, lo que ha llevado a nuestros dirigentes a financiar el sistema de pensiones con deuda, concretamente añadiendo 100.000 millones de euros de endeudamiento, que obviamente no van a pagar los dirigentes que han tomado esa decisión. ¿Adivinas quién va a pagar todo esto? Desde Europa ya vienen advirtiendo a España sobre la inviabilidad de este sistema y alertan de la gravedad que puede tener seguir pagando las pensiones con deuda, sobre todo considerando el imparable endeudamiento del país que, según informa la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el endeudamiento de España podría llegar a alcanzar en 2050 un 182% del PIB total de nuestro país. A día de hoy, el 56,3% de todos los impuestos recaudados van directos a financiar el esquema Ponzi de las pensiones y, como ya te habrás dado cuenta, el Estado necesita y necesitará cada vez más dinero para intentar mantenerlo. ¿Te imaginas de nuevo de dónde va a salir todo ese dinero que necesitan? Correcto, va a salir de aumentar la presión fiscal sobre todos y cada uno de los españoles, aumentando todos los impuestos existentes para simplemente ellos poder seguir financiando esa fiesta que ninguno de nosotros hemos elegido y que no tiene ningún sentido. Según el cálculo de algunos estudios, todos aquellos contribuyentes actuales con nacimientos a partir de la década de los años 70 podrían ya estar cotizando absolutamente para nada porque no van a tener pensión. Llegados a este punto, debo deciros que no todo es malo, ya que tenemos dos opciones para poder solucionar esto y para evitar tener que trabajar hasta el día de nuestra muerte. La primera es una solución que implicaría una reforma integral del sistema de pensiones público. Sin embargo, ¿creéis que esto va a pasar? En mi opinión, esto no ocurrirá jamás, ya que ningún gobierno quiere ser recordado como aquel que se responsabilizó de eliminar el esquema Ponzi de las pensiones, de reconvertir el sistema a un sistema como el noruego y de aplicar una dolorosa pero necesaria quita que estabilice el sistema. Recordar, los políticos no se dedican a buscar soluciones, se dedican a recaudar votos para poder continuar con su poder. La segunda solución es mucho más sencilla y no dependes de esperar que ningún político tenga que tener una muestra ética, profesional y de sentido común acerca de la estabilidad de las pensiones. Esta segunda opción pasa porque tú tomes acción y comprendas que este esquema Ponzi va a estallar y tú debes generarte tu propia pensión, invirtiendo todo el ahorro que seas posible de generar e invertirlo de la mejor forma. Pongamos un ejemplo simple. El salario medio en España en 2023 fue de 1.920 euros. Si fijamos una tasa de ahorro que podemos destinar a la inversión, como por ejemplo el 25% de ese salario mensual, obtenemos que cada mes podemos aportar a nuestra hucha real de las pensiones 480 euros, que anualmente son 5.760 euros. Cada año haremos esta misma gestión de aportaciones durante 30 años e invertiremos ese ahorro en activos que ahora os explicaré cómo nos generarán una rentabilidad media del 10%. El resultado, como veis, es que después de esos 30 años nos dará igual lo que haya pasado con el esquema Ponzi de las pensiones, ya que nosotros tendremos acumulados 1.142.742,68 euros para vivir y disfrutarlos gracias al interés compuesto y a nuestros conocimientos sobre inversión. Seguro que muchos me diréis, oye Fernando, ¿y cómo voy a generar yo ese 10% anual durante 30 años? Pues bueno, os lo he explicado en muchos vídeos del canal, tenéis dos principales opciones. La primera es la más sencilla, ya que no requiere necesidad de tener muchos conocimientos acerca de valoración de acciones, y se trata de enfocar vuestro ahorro a la gestión pasiva a través de fondos indexados o ETFs. Sobre esto, os dejo por aquí un vídeo donde os explico todo lo que necesitáis saber para generar ese 10% gracias a este tipo de activos. La segunda opción sería la gestión activa a través de la compra de acciones. En este caso, lo único que necesitas son conocimientos acerca de valoración y análisis de compañías. A través de estos conocimientos podrás saber cuál es el valor real de las compañías, ya que, como bien sabrás, el precio de cotización no tiene por qué reflejar el valor real de la compañía. Tu misión aquí será la construcción de una cartera de acciones propia en la que irás invirtiendo cuando el mercado te ofrezca las acciones a un precio atractivo considerando su valor real. Es muy importante que, si quieres tener éxito invirtiendo, seas capaz de obtener el valor intrínseco de tus acciones en todo momento para saber cuándo es el momento de comprar y cuándo es el momento de vender. En el caso de que adquieras esos conocimientos podrás obtener sin ningún tipo de problema rendimientos no solo del 10%, sino superiores. Si no sabes cómo valorar una compañía o cómo calcular su valor intrínseco en cada momento para saber cuándo comprar o vender, no te preocupes, tengo una muy buena noticia que darte y no requiere de ningún tipo de conocimiento, simplemente requiere de que tengas ganas de tomar acción y de convertirte en tu mejor versión financiera. Para ello, tenemos el curso avanzado, que están ahora mismo las plazas abiertas. No sabemos si vamos a poder realizar más cursos avanzados como este a lo largo de este año, pero si te gustaría participar, si te gustaría pasar conmigo seis semanas que te pueda aportar el máximo valor para que no solo aprendas a valorar una compañía, sino para que puedas obtener una rentabilidad superior a ese 10% que te permita generar tu propia pensión y no depender de ninguno de estos esquemas poncis ni de ningún gobierno, te invito a que formes parte de la próxima edición del curso avanzado que comenzará el próximo 18 de marzo. En este gráfico podéis ver la rentabilidad generada por un grupo de las mejores acciones del mundo, que seguro que conocéis, que no es un misterio encontrar estas compañías y que han sido capaces de generar resultados anuales de más del 30%. Sin lugar a duda, la mayoría de ellas seguirán generando excelentes resultados en los próximos años, simplemente debemos saber cuándo es el momento ideal para comprarlas y para eso debemos saber valorarlas. En mi opinión, no existe ningún tipo de debate posible acerca de la estafa piramidal de las pensiones, ya que, como habéis visto, es un claro hecho. La pregunta aquí es cuánto más va a perdurar este sistema sin derrumbarse y cuál va a ser tu situación financiera cuando eso ocurra. ¿Vas a tomar acción generando tu propia jubilación o prefieres confiar en que los gobernantes vayan a gestionarte esa jubilación? Yo lo tengo muy claro. Me parece que este es el principio de una gran amistad. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos.